Nosotros en la oficina de informes turísticos constantemente estamos recibiendo consultas, obviamente acercándose al festival se van intensificando y lo que tiene que ver con alojamiento es una de las que prevalece y dentro de estas consultas también ha habido gente que nos ha llamado de que ha sufrido estafas en la previa ya del festival a la hora de buscar alojamiento y también lo hemos visto un poco ya en las redes sociales, en grupos que hay dando vuelta sobre todo en Facebook que ofrecen alojamiento y que la gente va identificando como estafadores, personas que van cambiando de perfiles y que no son números de acá, que ofrecen imágenes de casas que tampoco son de la ciudad o de la zona. Vale la pena recordar que ustedes tienen un registro y la sugerencia es ingresar al mismo, ¿no? Así es, bueno nosotros ya venimos cerca de un mes que venimos haciendo el registro de alojamiento turístico alternativo que consiste en casas, departamentos, habitaciones de la ciudad de Jesús María que quieran ponerse a disposición para la fecha del festival. Así que todavía se pueden seguir inscribiendo en la oficina de informes turísticos de miércoles a domingo de 9.19 y todas estas personas registradas en donde se hace un procedimiento de ir a inscribirse personalmente en la oficina, luego una serie de controles. Bueno, eso lleva a tener un listado seguro, digamos, para todos los turistas y visitantes que vienen a nuestra ciudad que, bueno, está a disposición. Solamente queda entrar a las páginas oficiales, redes sociales oficiales y los números de teléfono para corroborar, digamos, justamente de que es un alojamiento que se encuentra dentro del registro oficial. Hablando de eso, ¿hay mucho ofrecimiento? ¿Cómo está la demanda? Bueno, la verdad que hemos visto que se ha incrementado el listado de alojamiento alternativo. Está viniendo muchísima gente a inscribir y eso nos pone muy contentos. Hay tiempo todavía, como lo decía recién, para que la gente se acerque y pueda seguir anotando. Y, bueno, y las consultas son muchísimas y se va acercando la fecha del festival y, bueno, y la gente continúa llamando y buscando. Cabe destacar que más allá del alojamiento que tenemos en Jesús María, sea alternativo como hoteles u hospedajes, también tenemos todos los alojamientos que se brindan en la región, en Colonia Carolla, en Sinzacate, en el Norte Cordobén, Sierra Chicas, que tiene cercanía con Jesús María. Así que la gente se quede tranquila que va a conseguir alojamiento. Pero, bueno, remarcamos entrar a las páginas oficiales, a las fuentes oficiales, para evitar malos momentos y malas situaciones como son las estafas, que no solamente suceden acá en Jesús María, sino que se empiezan a ver en todos los destinos turísticos del país cuando se va acercando la temporada de verano.